¿Te suena? ¿Te suena? Sí, papá Ahora lo cantas con los abuelos ¡Mostro! Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado ¿Cómo dice? Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado Fantasma, recordando a un gran amigo Banana, mascherón y papá Pico y pala Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí, todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? En mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi reno Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se apuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi sueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más Eso y más Esas cosas que compartimos como un secreto Para andar Para andar Entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más Dulce amor que llegaste a mí como un tiempo nuevo Eso y más Que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Hace ya tiempo que tu vida sigue igual Dices quererla pero todo sigue igual Yo estoy pensando amigo mío que la tienes que cuidar Porque en el mínimo descuido alguien la puede robar Yo te pregunto si la llevas a pasear Si aún la besas como hace un año atrás Y si ella tiembla en ese beso todavía puedes más Intenta todo lo que puedas Vuelve a enamorar Yo quiero decirte que vale la pena Que es joven y hermosa Que es joven y hermosa quizás que es luchosa y hasta un poco nena Yo quiero decirte que si no la quieres Me ofrezco diamante y ágil adelante Adiós tu amistad Ayer se fue ¿Cómo? Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y decidió matirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar La irá Navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo dibujó Rabiotas Y pintó Estelas en el mar Arriba Formosa Arriba Chaco Cumbia, cumbia, cumbia Y pura cumbia papá Bauti Chio Mateo Valen Vela Cumbice Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle más Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se enfrió en su plato Y alguien la escuchó llorar Déjela Déjela Que llore sola Déjela Con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjela Que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va Se va A su edad es tan común llorar 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 A su edad es tan común llorar